Gimim BTS apareció en la cuenta de YouTube de Samsung anunciando el teléfono celular Galaxy Z Flip 5. Anunciado por Gimim BTS, el Galaxy Z Flip 5 es el teléfono móvil más nuevo de Samsung en 2023 con una serie de modelos plegables. Prueba la cámara del Galaxy Z Flip 5. Gimim BTS muestra su impresionante carisma con su traje de mezclilla. Gimim BTS usó el atuendo con matices azules y blancos en el último anuncio del Samsung Galaxy Z Flip 5. Varias poses de Gimim BTS hacen con su lindo encanto frente a la cámara del Samsung Galaxy Z Flip 5. También se ve a Gimim BTS jugando con una bicicleta verde para posar con confianza frente a la cámara del Samsung Galaxy Z Flip 5. Después de ser subido al corto de YouTube de Samsung el martes, 22.08, el anuncio de Gimim BTS del Galaxy Z Flip 5 estuvo inmediatamente ocupado y se discutió en el sitio de Q. Mostrando su influencia, Gimim BTS hizo que Gimim BTS se comprometiera a querer hacer una cosa después del lanzamiento del anuncio del Samsung Galaxy Z Flip 5. Muchos Kanets admiten que Gimim BTS les hizo querer comprar el Samsung Galaxy Z Flip 5 porque el ídolo fue mencionado como muy lindo en el anuncio. De hecho, Kanets también admitió que quería cambiar a Samsung de otra marca de teléfono celular que estaban usando actualmente. Los siguientes son los comentarios de Kanets sobre el último anuncio de Samsung Galaxy Z Flip 5 Gimim BTS. Me interesan las funciones, pero quiero comprar más porque los anuncios son adorables. Gimim es adorable. Parece que me voy a mudar al Samsung Z Flip. ¿Debería cambiar mi teléfono celular? Gimim es realmente lindo. Vaya, creo que es bueno cambiar de teléfono móvil ahora mismo. ¿Compra Flip o no? Quiero comprar Z Flip correctamente. Hola Gimim, quiero comprar un Z Flip. En realidad, realmente no tengo ninguna intención de cambiar mi teléfono celular de Flip 4 a Flip 5, pero Gimim me da ganas de cambiar de inmediato, y varios otros comentarios. ¿Y tú, Gimim BTS también te hace querer cambiar tu celular al Samsung Galaxy Z Flip 5? ¿Por qué? ¡Gracias!